Soy Callejero No te enamores de mi, no te enamores de mi Porque yo soy de la calle y no quiero ir a nadie a mi Que me echen por a mi No quiero herir tu corazón, tu belleza no es para mi Es que no quiero dulce amor, que te enamores de mi Soy Callejero, y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle y algún día no regrese Porque soy de la calle, no te puedo creer Ahora tu vienes a mi persiguiendo lo que no puedo Porque soy de la calle, no te puedo creer Porque soy de la calle, porque soy Callejero Porque soy de la calle, no te puedo creer ¡Clajero! Y aunque no puedo creer Como se va a la calle, no te puedo creer Este día, yo soy de la calle, porque soy de la calle yols Que yo soy de la calle yedereen Entre el señor, Jesús, eres culpable Mujeres de la calle, no te terre Porque sal de la calle, no te puedo creer Si para mí yo soy callejero, no te puedo creer Y como soy de la calle quererte no puedo, no te puedo creer Pero que digan lo que digan, yo fui el primero, no te puedo creer Es muy grande mi sufrimiento, no te puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento, no te puedo creer Pero mi dulce amor no pienses en mí, no te puedo creer Soy de la calle y no voy a cambiar, no te puedo creer Porque soy de la calle, no te puedo creer Aunque te quiero y no quiero dejarte, tendré que olvidarme Porque soy de la calle, no te puedo creer Quisiera jurarte que volveré, pero no sé si regresé Porque soy de la calle, no te puedo creer Si no comprendes mi forma de ser, lo siento por ti mujer Soy de la calle, no te puedo creer Y no te puedo creer